Ventajas de la jaula automatizada para gallinas ponedoras de China Jaula de gallinas ponedoras es una forma de criar pollos de engorde que es más popular en el país y en el extranjero, la razón es porque el diseño de la jaula de gallinas ponedoras proporciona un ambiente cómodo para los pollos. Para que los pollos juegan un mejor papel en el proceso de cría, las principales ventajas del diseño de la jaula de gallinas ponedoras se muestran en la malla frontal y la puerta de la jaula, la densidad de la jaula. El ángulo de los huevos de rodadura de los diversos. Aspectos de los intereses de la gallina están más encarnados. Jaula de gallinas ponedoras diseño de malla frontal se utiliza generalmente, alambre vertical y unos pocos composición de alambre horizontal. Brecha de alambre vertical es de entre 4,5 y 6,5 cm, puerta de la jaula es generalmente en 2 a 3 alambres, yu conexión de red frontal, como dentro o fuera abierto. Jaula de huevo dentro y fuera limpio para garantizar que la superficie de deslizamiento, tornillo, cremallera, caja de cambios, los agujeros de aceite, etc., no hay aceite, no hay fugas de aceite en todas las partes, no hay fugas de aire. El equipo alrededor de los chips, los desechos, la suciedad debe ser limpiado, herramientas, accesorios, piezas de trabajo, productos para ser colocado ordenadamente, tuberías, líneas deben ser organizados. Buena lubricación el reabastecimiento oportuno Cambio de aceite, aceite no constante, no hay fenómeno de moxibustión seca, la presión del aceite es normal, la marca de aceite es brillante, el circuito de aceite es suave, la calidad del aceite cumple con los requisitos, la pistola de aceite, el aceite, el aceite, el aceite y el aceite. La calidad del aceite cumple los requisitos, pistola de aceite, taza de aceite, el linoleo limpio, cumplir con los procedimientos de operación de seguridad, no sobrecargue el uso de equipos. Dispositivos de protección de seguridad de los equipos son completos y fiables, y la eliminación oportuna de los factores inseguros. El mantenimiento diario de la jaula de huevos es el trabajo básico de mantenimiento de equipos, debe ser institucionalizado y normalizado. El mantenimiento regular de los equipos para desarrollar una cuota de trabajo y la cuota de consumo de materiales, y de acuerdo con la evaluación de la cuota. El mantenimiento regular de los equipos debe ser incluido en la evaluación del sistema de responsabilidad del contrato de taller. Inspección periódica de los equipos es una inspección preventiva planificada, los medios de inspección, además de los sentidos humanos, sino también una cierta inspección herramientas e instrumentos. De acuerdo con la aplicación de la tarjeta de inspección periódica, inspección periódica de algunas personas también conocidas como inspección periódica. El equipo mecánico también debe llevar a cabo controles de precisión para determinar el grado de exactitud de la precisión real del equipo. El mantenimiento de la jaula de huevos debe llevarse a cabo de acuerdo con el programa de mantenimiento. Programa de mantenimiento del equipo es el mantenimiento diario de los requisitos y reglamentos de los equipos, se adhieren a la aplicación del programa de mantenimiento del equipo. Puede extender la vida útil del equipo para garantizar un ambiente de trabajo seguro y cómodo. Su contenido principal debe incluir 1. El equipo para lograr ordenada, limpia, fuerte, lubricación, anticorrosión, la seguridad y otros contenidos operativos, métodos de operación, el uso de herramientas y materiales para lograr las normas y precauciones. 2. Inspección diaria y mantenimiento y piezas de inspección periódica, métodos y normas. 3. Contenidos y métodos de comprobación y evaluación del grado de mantenimiento de los equipos por los operadores, etc. Si tiene alguna otra pregunta, llámenos para obtener acceso gratuito a la descripción de los datos del equipo. Teléfono 00864007567068 008613917849689 WhatsApp puede ser el mismo número para agregar.